1.30 de la mañana me encuentro en la autopista México-Puebla a la altura de la Volkswagen porque en este punto, pero con sentido a Veracruz, un auto chocó contra el muro de contención. A decir de los reportes, el conductor perdió el control de la unidad debido a que se le empañaron los vidrios por el frío y la neblina que se registran en la zona. Eso provocó que se estrellara contra el muro de contención. Al lugar acudieron elementos de la policía vial que abanderaron la zona. En este hecho, no hubo personas lesionadas. 2.20 de la mañana me encuentro en la 18 Oriente, esquina con la calzada de Los Fuertes, porque un ciclista fue atropellado. Según los testigos, un automovilista manejaba con exceso de velocidad sobre la calzada y no se percató de que el joven circulaba sobre la 18 Oriente y lo atropelló. De inmediato se dio a la fuga. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado. 2.50 de la mañana me encuentro en el camino al Batán y es que esta noche madrugada se han registrado temperaturas bajas en Puebla, así que aquí les presento el siguiente reportaje. No es la sierra norte de Puebla, es la capital poblana. Una densa neblina cubrió la zona sur de Puebla y algunas áreas limítrofes. La niebla inició en periférico ecológico a la altura de la 16 de septiembre. Ahí la visibilidad era nula. Los automovilistas tuvieron que manejar hasta los 30 km por hora. La nube avanzó por los héroes Chilotzingo y Santa Clara. Mientras tanto, otro banco de neblina cubrió la zona de Momoxpan, Cuautlancingo y periférico ecológico a la altura de la autopista México-Puebla. Aquí durante toda la noche y madrugada se registró una temperatura de 8 grados centígrados. Las principales vialidades de Puebla lucieron completamente vacías. Además, los automóviles se cubrieron de escarcha. Estas condiciones son provocadas por la entrada de la masa de aire polar asociada con el Frente Frío número 10 en conjunto con la entrada de humedad del Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a los automovilistas tomar precaución al manejar debido a que los bancos de niebla y neblina podrían reducir la visibilidad, además de respetar los señalamientos de tránsito. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde el Boulevard Atlixco y recuerde si usted ya va a salir de casa, abríguese porque hace mucho frío. Y bueno, sin más por el momento le deseamos un excelente jueves.